Hoy se desgarra mi alma porque te alejas de mi No te vayas, no, no me dejes, no, te lo pido No te vayas que sin ti no soy feliz No te vayas, no, no me dejes, no, te lo pido Si te vas mi amor creo que yo moriré El camino hacia mi casa se ha hecho largo Y ya no, no soporto estar así La mirada de las personas a mi han llegado Y que me ven llorando por ti Con tu silencio acabas mi vida Con tus respuestas sin explicación Con tu mirada hacia el suelo solo dices te quiero Y te marchas diciéndome adiós No te vayas, no, no me dejes, no, te lo pido Si te vas mi amor creo que yo moriré No te vayas, no, no me dejes, no, te lo pido No te vayas, no, no, no me dejes, no, te lo pido Si te vas mi amor creo que yo moriré No te vayas, no, no me dejes, no, no, no me dejes Gracias.